Hola amigos, bienvenidos a Cocinando con Estefano. Hoy vamos a hacer una receta de sal. Vamos a hacer una focaccia con calabacín y papas. ¿Qué es una focaccia? Es como una torta salada. Un mix entre pan y pizza. Así que vamos con los ingredientes. 500 gramos de harina de trigo, 450 ml de agua al clima, 6 gramos de levadura seca para panadería y 2 cucharaditas de azúcar que nos ayudará con la fermentación. 60 ml de aceite de oliva, 15 gramos de sal, 2 patatas cortadas en rodajas muy delgadas, un calabacín grande cortado en rodajas también delgaditas. Como primer paso, pondremos la levadura seca de panadería con la harina y mezclamos. Segundo paso, añadimos el azúcar. Siguiente, añadiremos los 450 ml de agua y el aceite, 60 ml. Ahora, con los líquidos mezclados con la harina, empezaremos a revolver el preparado. Hasta obtener un compuesto liso que tendrá una consistencia bastante líquida. Y solamente al final, añadiremos la sal. Como último paso, antes de la fermentación, añadimos los 15 gramos de sal y seguimos revolviendo. Hasta que la sal se incorpore bien con la masa. El siguiente paso será cubrir el bol donde estábamos trabajando y dejar fermentar y descansar la masa, pero por unos 40 minutos más o menos. De 40 minutos a una hora. El siguiente paso, después que transcurrió una hora, vamos a poner la masa directamente en una bandeja para horno, que habíamos previamente cubierto con papel vegetal o papel horno, para que no se pegue la masa. Con la ayuda de una espátula, una cuchara o a mano, como prefieren, vamos esparciendo la masa en toda la bandeja. Ahora, dejaremos descansar y fermentar la masa en la bandeja de horno, una media horita más, entre 30 y 40 minutos. Mientras tanto, pondremos a calentar el horno a 200 grados con calor arriba y abajo. Ya pasó una media horita y estamos listos para poner el calabacín y la papa. Lo ponemos de forma alternada, así que pues cada pedazo tenga las dos cositas. Terminamos poniendo un poco de aceite y una pizquita de sal, para que el calabacín y la papa también tengan más sabor. Y ya estamos listos para ir al horno. Cocinera por 35 minutos aproximadamente a 200 grados con calor arriba y abajo. Ya está nuestra focaccia con papas y calabacín. Se ve espectacular. Ahora vamos a probar un pedacito. Ya nos habíamos cortado unos pedacitos. La focaccia está rica, servida, calientica. Así que a disfrutar. Buen provecho, amichis. Ya nos vemos. Day 6 Day 8 advisor 8 NI 5 西 P 阿 dedication